Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Bilbo, estamos en un nuevo vídeo en directo, en este caso estoy con el mismísimo, ¿qué pasa tío? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien por aquí Encantado de que estás por aquí, tío, por mi canal Y bueno, ¿qué es lo que me va a comentar acerca de la mejora que ha sufrido el juego? Pues mira, la última semana ha habido una mejora que es la parte de los encargos de la taberna Vale Han sufrido una mejora, que es que ahora dan muchos, bueno, han eliminado, por llamarlo ahí de una forma, los pergaminos de color verde Y están dando muchos más pergaminos, tanto de los azules como de los morados Cosa que está potenciando mucho subir el nivel de comandante rápido Vale, están focuseando... Hostia, el morado, ¿no? Vale, estoy aquí en el apartado Tengo que reclamar bastante He tenido bastante hordas hechas Estamos pidiendo, fíjate, que estamos dando 3 morados Y aún así luego, sabes que te salen las 3 de conflicto que te salen en las celdas Y te salen 2 de matar hordas Te salen la primera que te manda 3 y después cuando matas esas 3, te sale otra 3 más Sí, han potenciado muchísimo eso Entonces ahora subir el nivel de comandante es más efectivo Sale mucho mejor Es importante porque yo, por ejemplo, tengo aquí... Este, a ver si lo puedo subir al 40 también Hago así, hago aquí... Y ya lo tengo en el 40 Toma... Siguiente... Pego un toque, 35 y medio, que bueno... Aunque también, Bilman, ahí te recomendaría hacer una cosa... Los pergaminos morados solo se usan para subir del 40 al 45 Vale Es el nivel máximo que se pueden usar Los azules y los verdes Como solo te dejan usarlos hasta el nivel 40 Pues lo más óptimo es usarlos hasta solo el nivel 40 Vale, vale O sea, para que no lo sepa, la explicación óptima de usar el pergamino Y cómo focalizarías tú el usar los pergaminos en sí Por ejemplo, tu comandante principal lo invierte todo Aunque llegue al 40 antes que el reto Intenta igualar el escuadrón O cómo lo haría Intento potenciar primero los DPS Los comandantes que hagan daño Ya sea por concentrado como por daño físico Y una vez que estén un nivel o dos por encima Intento igualar la formación Vale Para sacar una media más o menos aceptable de nivel, ¿no? Sí, porque si no luego los comandantes sufren mucho Si van muy descompensados Sufren mucho los que están a menor nivel Vale, vale, vale Vale, pues es que es un matiz que mira Que yo me lo pregunto otras veces Más o menos de lógica lo he ido subiendo Conforme yo he ido, bueno, me ha ido bien Que tengo mi principal más fuerte que cae este Pues venga este De hecho tengo los dos DPS Antes que el resto Que este por ejemplo Tengo más de tanque Y este un poquillo más, digamos, de unidades Entonces Y claro Está bien el enfoque en teoría, ¿no? Sí A ver, también ahora hay que tener en cuenta La cosa, como se ha bufeado muchísimo El tema tropas La parte inferior de ataque, la parte inferior de ataque, defensa, la concentración y la velocidad Estuvan un poco por nivel Sí Sí Sí, siempre 018 Este por ejemplo 039 Pero ese es el atributo básico de lo que es el comandante Entonces A los que vas por tropas tampoco Por ejemplo En lo que viene a ser más tarea de rest to work Claro Y la verdad es que han ido metiendo unos pachacillas que han estado bastante bien, tío Yo que sé El juego ha ido para arriba, creo yo Sí, poco a poco van metiendo alguna cosilla Pero bueno Ah, es mucho que me ha mejorado siempre Pero yo creo que ha mejorado bastante No solo gráficamente, visualmente Como se puede apreciar Sino también a nivel de jugabilidad, ¿no? Sí Y ahora con el cambio a tropas han mejorado mucho Bueno Eso ya se ve mucho más Vale Pues ya está, tío Pues muchas gracias por este vídeo Nos vemos ahora en el siguiente Porque te quiero preguntar Acerca del meta actual De cómo tú lo ves Y cómo recomienda a la gente Que más o menos vaya orientada a jugar Así que, tío Muchas gracias por estar en este vídeo Vale, perfecto Muchas gracias Venga, gente Suscribiros Dale like Y comentar, ¿vale? Venga